Es un producto totalmente desconocido. Ahorita los agentes del Departamento de Salud Pública están en plena intervención. Dentro de unos instantes vamos a proceder a adelantar. ¿Los científicos de medicina son estos? Son COVID-19 pruebas. ¿Cómo son los científicos? Dispositivos médicos. Dispositivos médicos, señala, bueno, las personas señalan, han dicho que van a dar las explicaciones a la policía hace un momento, el tema de laboratorio. En unos instantes, unos instantes. ¿Cómo eran comercializados? En las redes sociales se ha hecho un patrullaje cibernético. En las redes sociales y se ha podido localizar a estas personas que se están dedicando a esta actividad ilícita, ilegal, vendiendo de esta manera, como ustedes pueden apreciar. ¿Cuánto costar? A 70 soles, pareciera, 80 soles cada unidad. En la red de las cuestiones. Hay entonces bastante, más de 100 tabletas, lo que nos señalan que habría en este lote de medicamentos que ha sido incautado. Ahí está, text. La Dirección de Seguridad del Estado está atacando el mercado negro de la salud, dentro de ello esta intervención el día de hoy, como ustedes pueden apreciar. Un operativo más por parte de agentes especializados de la Dirección de Seguridad del Estado, Departamento de Salud. Es solamente una recomendación para el público, para que no se deje sorprender. No se deje sorprender, señor. No se deje sorprender en las redes sociales. Y de otros, porque la gente va justamente a las farmacias a comprar cosas que... Tienen que tener muchísimo cuidado, tener cuidado con los registros, con lo que compra. Muchas veces pueden ser estafados, como ustedes pueden apreciar. No tienen ningún registro en los productos. En unos instantes un agente del Departamento de Salud Pública les va a declarar. Perfecto. Entonces, preliminarmente ya sabemos que son dos personas detenidas, que es un grupo, como varios, que existen por las redes sociales. Y la recomendación que ya se ha dicho hace un instante es que la gente tenga la posibilidad de verificar si esto viene de un laboratorio acreditado. Pero sobre todo que no recurra a esas prácticas o que no las fomente. Por ejemplo, estas dos personas han llegado hasta acá porque justamente había un comprador. Si no hubiera comprador, si las personas fueran responsables, si requirieran los productos en centros autorizados, en hospitales, en clínicas o en farmacias. Pero con receta médica, otra sería la historia. Y no seríamos sorprendidos con productos que podrían causar efectos letales. Podrían causar la muerte. No tenían ni autorización en instantes de lo que nos comenta la policía. Y seguro esas personas tendrán que declarar cuál era la real procedencia de todos estos insumos médicos que la policía ha logrado incautar. Así que seguro tendremos más detalles en cuestión de minutos.